No, igual con otro, ¿qué es lo que está de spawner? No, pero ojo, pueden spawner por spawn natural, ¿eh? Ya, pero está iluminado ahí adentro. Y además, aún así, aún si no hubiese estado iluminado, estábamos cerca ahí. O sea, que puedan spawner por spawn natural, no sirvió que te spawnen al lado. Era acá, ¿no? Sí. Sí, no encontré spawner. ¿Está por acá de algún lado? ¿Lo ves vos? ¡Por encima! Estuvo acá, estaba acá el bicho. Acá. Estaba acá. Acá, en esta esquina. A ver, puede ser que haya venido de abajo y... Es muy específico, pero... Igual, la verdad que ahora no me pongo muy tranquilo, estoy viendo... No, es que me agarró a vos, a mí y a todo el mundo desprevenido. Estos espectadores deben estar fricando. No sé. No sé. No sé buscar. Para, ¿y acá abajo? No sé. No sé cómo puede haber venido un creeper así, directo y para nada. ¡Ay! 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 ¡Vení! 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 Chambos... Ok. Ahí esta la... También te digo, hizo un camito para subir, ¡eh! ¿Me parece? Sí. Pero bueno... ¿El techo se segura más o menos? O sea, me va a caer un... No. Eh! Sí. El nada está. No te debía caer en nada. A eso, eso. Prof 지�ala. Ya puedo avanzar ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Escuchas? Sí, está acá arriba. Me he hecho adelante un poco. Adelante este comision porque no sé cómo se subió acá. ¿Cómo se subió acá? ¿Puedo ir al frente? Ok, no sé cómo se supone que tenías que subir. Ah, que por acá afuera quizás. Ok, por acá afuera supongo. Ok. 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 ¿Puedo eso? Ok. 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 Perfecto. Pese que haya perdido la poción. Ok. 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 ... ... ... Ok, estás ahí abajo perfecto. Sí, avésame por eso mismo. Sí, me vas a tener un bicho o algo. No es seguro, pero... Voy a intentar lo tirando. Bueno, no hace falta que te quiera. ¿Quién me mató? Ah, era... Navidad del bicho de ese. ¿Puedes ser araña? No sé. Puede ser, puede ser. Me vio yo, mi tarta. Así. Y no me acabo ningún bicho. Claro, físicamente. Claro, físicamente. Pudo haber sido el hielite más araña. Sí, para caer a caer. Ok, va, va. ¿Vos qué hiciste? No, no sé si... Voy a volver así nomás a buscar el sistema, pero para eso voy a recuperar el pase. No, no vengo hasta así nomás. No es... No es una buena idea. Todo esto, Shambles 10. Un Decapitate 1. Un Mel King 2 en 8. Ok. No. 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 Eh... Resistencia tope Oh, de este has puto un creeper ahí, usa parte Si, en suma Resistencia tope WTF estos creepers no salieron? ¿Que mataste a los bichos que estaban abajo conmigo? ¿O desfonearon? Puede ser que haya desfoneado No, y WTF creo no fue el eliteral, después se lo fue a un araña ¿Puedo haber comido al ataque araña? Pero te bajó todavía Si, capaz me tenías araña Puede ser No, puede ser que te hayan pegado dos fuertes de poder ahora sí Ok, una esmeralda. Ok, comenzamos a cubrir entonces. Teníamos dos y no fue hace falta. Voy al finder chest. Ah, cae el chest. Ok, ya. Todo esto, no sé a vos, pero a mí me está sacando... me hace cosquillas el... ...la explosión de araña. No, a mí no. Ok, se me habían cuidado las pociones. Estaban todos en cooldown y hace 5 años. Vueles. Usando a tomar agua. Vuelo. 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 ¡Suscríbete! 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 pero son dos uno me sacó la mitad de la vida y esto terminó el trabajo encima no podía hacer nada porque el creeper te congela o sea le querieron dos creepers matarme no A concheles Qué dificilita la zona, eh Me explotó un creeper Me dejó medio parecido y le puso un ejército y le metió un flechazo Va a ser 80 muertes de Wade No, a ver, tenés que esforzarte, eh Ya son otros muertos Sí, pero tenés que esforzarte un rato Yo creo que tu visión sería superarme en muertes negativas No llegar a las muertes que yo tuve la vez anterior Ah, bueno, lo que yo quería era llegar a menos de 10 Se me fue mucho hoy Hoy morís de fecha, creo Hoy morís de fecha No es tu día Eso es bastante caro Claro Igual, a ver Son dificiles estas zonas, sinceramente Es que no te... se me puede decir mucho Yo no... yo no... si no fuese por la resistencia 2 de mi kit No la cuento tampoco No... que no accediera Por lo que es extraño Y la cremosa Lo que hacemos ahora es muy lesa ¿Dónde salió ese kit perasqueroso? Lo voy también a decir, tuvimos muertes raras hasta ahí, el primer creeper me agarró totalmente de sorpresa. Lo voy a decir, la de esta zona decís. Si. Yo estoy más sorprendido de que no hayan muertes. Lo voy a decir, ooooh, casi de Xenos, de ese libro. ¡Gracias! La expectativa de la película es un gran tipo de ¡Eso es un minisclafe! Y, para atrás, hay un minisclafe, palma. Bueno. ¿Qué suelta que unos tienen? Solo uno. No, pero no necesitan el seguro. ¡Pum! Tiene fuerte, vale. Yo me estoy pegando a dos rotulados. ¡Mira! ¡Está listo! ¡EsFODE! ¡Dios! ¡Dos jefes! No puede pot... O sea, esto es porque hay una zona que me necesitabra conquistar. No se te habrá quedado ahí... Ah, eso no se lo conquistaste vos. Ah, casi no, no, eh... Ah, entonces la idea, ¿qué pasó? No, pero fuera de juego, no sé. Igual ahora es, pero bien. Puede ser que lo haya acabado, pero... Oh, capaz de... No lo acuerdo, capaz de expresar, no sé. No es una idea. Somos ciegos, eso ya lo dijimos, así que no pasa nada. Sí. No, no, no. Ah, tu no. No, 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 no. Oh, no... ¡Suscríbete! ¿Qué despertó? ¿Qué pasa? ¿Te comiste la trampa yo? ¡Ah no! Se buscetando ¿No? ¿Y si bien decís? Sí, escuché un montón de ruido... ¡Bueno! ¡Tiré metronito! ¡Pero estoy lejísimo de vos! No, pero quizás como cayó... Puede ser que lo hayas escuchado, Kevin Quizás fue eso No, pero capaz te escuchás vos por... ¿Qué es tu pasión? No sé Ni siquiera es tan fuerte, pero bueno No, no lo sé La cosa es, puedo haber sido el meteorito... ...que haya caído... ...lo haya sorteado... ...y haya caído después de un dato O sea... ...viste que el meteorito tiene como gravedad... O sea... Si lo tiran a un sitio... ...caen más o menos por esa zona... ...y va bajando... ...lo que pudo haber sido es que... ...yo haya tirado el meteorito... ...y uno de los proyectiles haya bajado donde estabas vos... ...cambio la champa, sí Ok, ha cambiado la champa, sí Ah, le ha cambiado, ¿no? Si La champa ahí la que había que ir persa para arriba... ...jejeje Ok, hiace ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, bueno, tengo que bajar la saturación, ya está. Si me puso a alguien sea para esconderme y para mí no me puedo ver. Seguro. La otra parte, o sea, ¿la terminaste? ¿De dónde está el diamante? No sé, debe estar la supuesta trampa y eso. No apliqué diamante y no desactivé la trampa. Y no me interesa tampoco. No, no me interesa. Uy, ojo. Me cago en todo. ¡No! ¡No! Bueno, tengo un creeper para atrás Tengo un creeper para todos lados, sí Baja, baja Estoy bien, estoy bien Ay, me llegó a obsedir Si, si Me está jodiendo porque está jodiendo un nivel en todos lados Me cago en... Me cago en... Auch Auch Ahí está, ahí me bajó más el... Auch Perdón Perdón Buena, ¿cuena? Buena Buena es un creeper acá Listo Ahí está, podemos caer el agua Ah, podía haber hecho esto Claro El hielo también se transforma Y esto, no sé si este no puede detrás Ok, si hay hielo Y tienes eso, te transforma... Eh, si Lo que lo aplico Voy para allá Es que yo tenía que empezar a ocupar mis cosas, pero bueno Es que yo tenía que empezar a ocupar mis cosas, pero bueno Pero claro, si tengo un nivel de forma para nada Pero claro, si tengo un nivel de forma para nada No se ha cambiado No se hagas Por qué tal Que tal Acabemos que es esta parte, la principal Se ve un segundo que se le está sacando un torchas porque iluminó el sonido acá arriba Ay, dios mio Cuidado, entramos, mejor volvere ¿Ya te miraste ahí? Si, estaba iluminando porque salían creepers y energicos de esa zona, no por espada natural Lo quería Entonces es que este más foco es el que me perro No, espera, espera con el arco No hay una trampa, ahí voy, estoy flasheando yo Puede ser trampa de arena De arena, de nieve Ok ¿Qué diablos? Ah ¿Y si ya te desflustó el creep eléctrico lo fue curioso? Si Ah, es verdad, si, te vas que caro, el creep eléctrico está sacando... No, como se dice esto Me dejó venir de creep eléctrico, ve Si, lo que te iba a decir, no destruyen bloques No destruyen bloques Claro, por eso pensé que no habías explotado, pero sí explotado Me encontró lencias Asustó tu tumba ¿Qué va a hacer? Hizo sonido tras mío Eh, ¿puedes hacer TPI? No le, si me dejan A ver Si Ahí está Eh Yo voy a ver un segundo, ya que estoy Están jodiendo en serio estas zonas, eh, bueno. Aparte, estoy jugando en la cajetura. Finalmente solo una cosa me da para reparar. Con 22 niveles, los 22 niveles no son nada. No, 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 no. No, 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 no. No sé cuántas de hacerme la build del mago y esperar la última vez que es mi alma porque me acuerdo que por lo menos hasta... Ah, qué peor. No veo. Ah. No veo. No veo. No veo. No veo. No veo. No veo. Na... No veo. No veo. los gestos de hielo son horribles que hacen? al morir ponen? al morir ponen básicamente lo que nos jogue dios yo estoy en plan con con la will esta de de juego RPG de un tipo que buffean los RPGs tengo que calcular los tiempos que tengo de de los buffos y aplicármelos dios el de encima es un bicho hay dinero de la cantidad de bichos que hay acá mejor preguntar donde no hay bichos y no hay ni sino no hay que darles y estoy sufriendo ese copio, estoy acá sufriendo por uno oye haranie vos lo puedes pagar ten ten que matar y te tenies que quedar quieto ni capaz que se quede ser rapido quieto y a veces no te des esa...Tien pita no.. através ésto es el privilegio te podes quedarte quietito Abajo de la huerta ¿Sabes que no ayuda a un millon de cosas que... Que pongan... hielo, y encima que tendrías que sacar todo el hielo porque si no puedes hacer literalmente nada Y que bueno, encima hayas creepers aéreos que ponen más hielo y te matan de ultimo En el mejor de los casos La torcha no desaparece, no... Eh, hielo o nieve mejor hecho Que va a avanzar dentro eh, pum, me coge el bombazo de la torre Ah, ay la cancha de... No puedo hacer... No puedo hacer... No puedo, no... Me tengo que meter para adentro de la torre para poder destruir... La torre Una espalda Ah ok, izquierda la torre La torre de la torre A ver... Para ser justo, yo nunca estuve a punto de melee realmente Aun cuando me explotaron algunos creepers eléctricos Yo tengo muy mal el cooldown de... Fuegos Porque como me tengo que tomar vista la poción esta Si Eh... Me saca el... Me... Lo que da un poco el cooldown de... De la... De la poción esta de fuego Y el cooldown de la beta es bastante alto tome' No 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 Ah 15 niveles para parar un... Limpieza más barata yo estoy igualmente no sé si es más fácil con experiencia este mapa porque siento que subimos de nivel a 6 por denile cuando vi tu vídeo que subías de nivel 0 a 6 quizás fui mal, quizás fui bien, quizás no vi que voy para la zona, en total yo creo que no te molesta si vas un poquito si podés todo mejor pero bueno sino Nooo Voy a sacar un poco de la nieve que está acá al principio Ahí estaba la otra trampa Jajaja Yo no te puse eso, todo esto, eh Jajaja Es más, no sé si te pusiste vos mismo Cuando entraste O sea, no No sé cómo hiciste para subir el mismo sitio Te estaba cayendo, pero Me he hecho supongo O me han hecho, no sé T frick Tira Tira No sé si ... Si, bueno, le doy 5 si hubiese los pedos... ...de algún motivo... Si, por eso, digo, no sé si... ...la cantidad especial que os seguís está busteada... No sé si un spawner está bastante pesado para subirte todo eso... Listo... Eso lo quería hacer, Sebastián... Si estabas cerrado intentando acampar, ¿no? Jajajajaja Creo que los dos teníamos un poco broncas de ese spawner específicamente... ... ¿Ese spawner específico? Odio la araña Porque me desarró con dos bichos Es como, ok, la maté Igual es la mano, te voy a poner la araña Pero me quedé cerrado No me puede estar pasando tanto Es difícil Hay un montón de cosas Que te pueden hacer muchísimo daño Y bueno, yo creo que No sé si es tanto el daño que te hace Porque estoy más sensuales Te hace más daño El problema es que hay limitaciones que tener O sea, porque lo elogico hubiera sido que escape Se escapaba de morir O sea, es como que Es el tema No, y además no solamente es eso Sino que con la nieve A lo mejor Un bicho que podía ser matado Y salta tu vida No podés No Porque el bicho ese decidió que Quiere estar en un bloque de nieve Por lo cual es literalmente inmortal O sea, si el decide Un bicho decide Que le gustó Estar en nieve hoy Y listo, ya está No podés matarlo O sea, y ellos Y ellos que los purean Los bichos y todo Pero no, eh No Así ya Es complicado Porque encima Con la cantidad de bichos Que hay Que dicen Yo quiero poner nieve Yo quiero poner nieve Yo también quiero poner nieve Ponemos nieve todos Hagamos un bicho de nieve Y después se hace en la película Frozen Acá en la spade Duplicas lo mal ¿Croza? Una spade que aplica ¿Qué se llama? Que aplica Frozen Que aplica Conferamiento No, está el eseo del tipo El eseo Lo habíamos comentado otra vez Que te dice Che, guarda Ah, ok Si, había un hacha Antes también Que lo mismo Que aplica Que pone nieve Y todo eso Te dice Che, guarda No lo uses acá Que no te va a comer No, o sea Estás tonto Por si no entendiste bien La mecánica Te la puedo explicar Por si acaso No entendiste bien La mecánica Que te lo explica Pero por si acaso No te voy a explicar Pero si acaso Yo soy una persona Llamada Juan Cruji No, es que estaba ahí No habría No aplicaría No aplicaría No, es que te voy a ir Si, un ejército de creepers Se murieron No, no ¿Cuántos? Ahí está, todos Sí No, todos no Por ejemplo Este se llama Carlitos No, no No, no No, no Cuidado Yo bueno, yo me quedo quieto acá, no me muevo Esta mierda de un raro, flaco pues Esta de comer Esto acá abajo no está seguro, así que cuidado No, 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 no Todo esto, me parece que si uno de estos bichos pone hielo, te desilumina la zona Supongo que sí ¿Ya está todo entonces? ¿De tu lado ya está todo? Aparentemente sí Nos pongo así, esta zona horrible No sé, es que entra un poco abajo Lo único que sé es, no sé si nos quedaron zonas atrás A ver, pasamos Dios, que mal que no Entra una vez que entre que estoy haciendo mal y la estoy pasando mal y esta Ok, yo he calado Yo he caído medio como Si, me parece que no puedo acertar, boludo Bueno, por lo tanto No te enojes No te enojes No, solo un poco Acá hay un poder de peche Acá hay un poder de peche No, no, pero muere, que para 8 veces Se termina explotando No sé No sé por la nieve esta El día y luego de eso O el día lo que también encuentra Pero le saqué, le saqué todo, le tiré Ok No sé ni idea Ah, y acá también creo que no fui yo No sé Sonido Conoc salir Sonido 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? No, no sabía. No sabía. Yo no le estoy agarrando. No sabía. Espero que no. No sabía. 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 No sabía.